Yo creo que después de estos días de Congreso, de lo que ha dicho todo el mundo, a mí me sorprende esta vía de la abstención. Es decir, me sorprende muy ingratamente porque todo el mundo le ha dado hasta en el carnet de identidad al señor Pedro Sánchez. Todo el mundo le ha reprochado lo que le ha reprochado. Y yo creo que ayer el señor de la coleta fue el más beligerante contra él, en el sentido que dijo las cuatro posibles negociaciones que ha habido y en las cuatro la ha dejado como un ridículo. Por tanto, este señor está diciendo que se arrodille y si no se arrodilla no va a sacar nada. Un chascar. Es curioso que Unidas Podemas, de los cinco posibles ministrables, sean cuatro hombres. Es curioso, ¿eh? Unidas Podemas y son cuatro hombres y una mujer. La mujer de la marquesa de Galapagar, que es mujer del índice de la coleta. Y el líder se autodefine en un chat interno, como todos sabemos, como macho alfa. Macho alfa, por eso. Sí, pero no pillan, pero no pillan. Entonces, por eso digo que es curioso que a mí me descoloca esto de la política, Javier, en el sentido de que... Tanto femenino, pero a la hora de pillar, masculino. Por ahí. Y luego que todo el mundo le echen cara tal y luego se abstengan. Yo digo que veremos a ver porque el jueves nos podemos sorprender. Puede pasar de todo. Señor Brabezo.